Agradezco a todos y cada uno de los integrantes de este grupo de gobernadores que conforman la Alianza Federalista por México la invitación que me hicieron para formar parte de este esfuerzo. Ahora les informo del segundo acuerdo que hemos tenido y que es uno de los frutos, digo, de los productos útiles, concretos de esta reunión. Como parte de las tareas de promoción e impulso que nuestros estados deben realizar a nuestras empresas, a nuestras pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas hemos acordado conformar con base en esta Alianza Estratégica de Intercambio de Experiencias, Información y Proyectos el centro comercial digital más grande de México. Se trata de un moderno centro comercial digital que va a integrar la mayor cantidad de tiendas de los más diversos sectores y giros de los nueve estados que conformamos esta Alianza Federalista. Es una herramienta digital que va a distinguirse por la diversidad y la calidad de los productos y de los servicios que vamos a ofrecer a todos los consumidores, no solamente de nuestros estados, sino de todo el país y a nivel internacional. Se trata de visibilizar e integrar en una plataforma digital a nuestras MIPIMES y con ello reactivar la economía de este importante sector de crecimiento económico de nuestras entidades que significan las micro, pequeñas y medianas empresas. Es una plataforma digital, Digimex, como su nombre lo indica, que ha sido propuesta por la Secretaría de Desarrollo Económico de Tamaulipas y que los secretarios de Desarrollo Económico que aquí concurren han estado de acuerdo en llevar a cabo. Es un instrumento muy importante para reactivar nuestras economías locales de producción de bienes y servicios, de mercancías. Brinda la oportunidad a los empresarios de nuestros diferentes estados que van a conformar este megacentro comercial de instalar sucursales en esta plataforma de las tiendas digitales que ya tengan o integrarse directamente en la plataforma con una tienda propia dentro de este centro comercial. Los detalles específicos de Digimex los van a conocer porque se va a compartir con ustedes cada una de las características y beneficios que abre este que será el centro comercial digital más importante de México que formamos los nueve estados de la Alianza Federalista.